Un récord para el mercado de los autos eléctricos en la Unión Europea. Estos vehículos representaron el 12,1% de las ventas de coches nuevos en los países del bloque en 2022, según datos divulgados el miércoles por la Asociación de Fabricantes Europeos. En total, los coches eléctricos e híbridos superan desde finales de 2021 a los carros de gasolina, que representaron el 36,4% de las ventas en el año 2022. Estas son buenas noticias para el plan de la Comisión Europea, que prevé prohibir las ventas de coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035. Fuera del bloque, otros países del continente registran un importante aumento del sector. En Noruega, cuatro de cada cinco coches nuevos que se vendieron en 2022 fueron de motor eléctrico. Algo sorprendente en un país con temperaturas que a menudo caen bajo cero, con las que un coche eléctrico puede perder autonomía. Hay una respuesta simple al porqué del éxito en Noruega y son los impuestos verdes. Le ponemos impuestos a lo que no queremos, como los coches de combustibles fósiles, y promovemos lo que queremos, que son los autos eléctricos. Es así de simple, se hace con el precio del coche nuevo cuando se vende. Esta es la manera más justa de hacer política climática. Otros países nórdicos, como Islandia y Suecia, también encabezan las listas de mercados con más vehículos eléctricos. Creo que la primera ventaja fue la reducción de impuestos, el beneficio fiscal al comprar un nuevo auto. Y claro, la electricidad en Islandia es muy barata comparada con otros países. En Noruega, que tiene como objetivo vender solamente coches nuevos cero emisión para 2025, más del 20% del parque automotor es eléctrico y verde, ya que la energía se genera casi exclusivamente de forma hidráulica.